Música Somos la familia, la familia del joven Marvin Peña Castillo Joven que fue ultimado a tiros el pasado 6 de mayo, el lunes pasado Junto a otro joven de aquí de San Francisco de Macorís Aquí están los padres, los hermanos, nuestra madre que es su abuela Nuestros hermanos Y es una familia que está consternada, ha sido impactada grandemente Estamos desconcertados con el acontecimiento de nuestro pariente Fue vilmente asesinado por agentes de la policía nacional Y la policía se dio cuenta en lo inmediato que cometió un grave error No obstante a eso, en la noticia que difunde a los medios locales y nacionales Refiere que se trataron de jóvenes delincuentes, asaltantes y atracadores Y esa noticia produjo en nosotros un doble dolor Además de la muerte física, la muerte moral El atentado a la dignidad de nuestro pariente Un muchacho sano, lleno de vida Con un comportamiento social adecuado Nadie se ha quejado de su comportamiento Ni sus amigos, ni la gente que le conocía Más bien era muy querido por todos No tiene fichas ni registros policiales Nunca pisó la puerta de un cuartel Ni por media hora, ni por 30 segundos A esta familia se le ha hecho un daño moral a la imagen y el buen nombre Que siempre hemos tratado de enalbolar Una familia que ha sido cultivada en base al trabajo Y a la entrega para desarrollar a nuestros hijos Y para honrar nuestro apellido que nos dejó nuestro padre Y que mantiene nuestra madre La policía fue muy irresponsable con esa noticia alegre Estableciendo, sindicando a estos jóvenes como delincuentes En este caso se equivocaron Se equivocaron al ejecutar a esos jóvenes en la forma que lo hicieron Y se equivocaron grandemente en sindicarlos sin investigación previa Como asaltantes y atracadores Nosotros queremos dejar claramente establecido De manera categórica, absoluta e inequívoca Que nuestro pariente es un muchacho sano Fue una persona que jamás estuvo en conflicto con la ley Y que nos sentimos indignados Con la policía nacional Por la nota que difundió en todos los medios Acusándolos, sindicándolos de asaltantes y de atracadores Por eso en el día de hoy Estamos exigiendo a la policía nacional Que debe retratarse Debe rectificar Por los mismos medios en que difundió Aquella falsa versión Y estamos reclamando Estamos solicitando el sometimiento De toda la patrulla que estuvieron Envuelta en el hecho Para que sobre ellos caiga todo el peso de la ley Estaremos pendientes Estaremos dándole seguimiento Estaremos activos Porque si en otras familias han ocurrido casos similares Y no han tenido consecuencias En esta familia Peña, Mendoza, Peña Castillo Habrá consecuencias contra los culpables Contra los ejecutores Contra los asesinos De manera cruel y salvaje De nuestro pariente Malvin Peña Castillo La fiscalía La fiscalía ha estado en un proceso de investigación De rigor Y nos ha mantenido informados Y hasta donde tenemos entendido Ya está todo listo para someter a los responsables Mientras tanto estaremos a la espera De que se produzca ese proceso judicial Y estaremos además participando y constituyéndonos En actores civiles Contra los responsables Pero además reiteramos La rectificación De la policía Que debe retractarse con relación A la mancha que ha producido En nuestra familia Y al atentado a la dignidad Y a la moral de estos jóvenes Especialmente de nuestro pariente Malvin Peña Acusándolos Indicándolos de asaltantes Y de atracadores La policía ha presentado algún elemento de prueba Que lo vincule a ellos En lo absoluto Nada Incluso Incluso Asumimos nosotros Que no obstante ellos Haberse dado cuenta De manera inmediata De que habían cometido el error De que habían actuado de manera Incorrecta No obstante a eso Emitieron la noticia En esa forma A los fines de Proteger Y de encubrir A los A los agentes actuantes Y muchas veces ocurre Lo que pasa que En muchas ocasiones No hay reacciones No hay que reclame No hay dolientes En este caso Hay dolientes Y nosotros No vamos a No vamos a desperdiciar Ningún momento Ningún escenario Para procurar El resarcimiento De la moral De nuestra familia De la buena imagen Y del buen nombre Que hemos cultivado En esta sociedad Franco-Macorizana ¿El director de la policía Nacional de Lortes Se ha comunicado con usted? Sí Fuimos llamados A una reunión El martes En la noche Y ahí Estuvo encabezada Esa reunión Por la titular Del ministerio público La magistrada Maylin Rodríguez Y también estuvo El general Olivense Y otros Comisionados Del alto mando Policial Donde nos informaban Que estaban En el proceso De la investigación Interna A los fines De individualizar De establecer Particularmente Las responsabilidades De los Agentes Participantes Mientras tanto Estamos atentos A que esa Investigación Culmine Y que sean Sometidos A la justicia Los responsables A la justicia Civil Y que sean Destituidos De las filas De la policía Nacional Los responsables Y que la justicia Civil sea La que dé Respuesta A A lo que es Nuestra exigencia A lo que sería La carga De la ley Contra estos Malhechores A quienes Si puede Llamárseles Delincuentes A esos policías Que actúan De esa manera Abusiva Excesiva A ellos Si pudiera Llamárseles Delincuentes